Pero voy a dejar de la zona en todo, no? Hey! Dice lo que vamos en 3... 2... 1... Tiempo! En el micrófono, soy un humano, al de ser a mono Los chalacos no te meten plomo Somos venezolanos, te dejamos listos para el lomo Si en pedacito mi hermano te gano mi hermano Demostramos con lo que vivos Siempre progresamos y sin hablar mucho siempre crecimos Obviamente por eso es que en la calle siempre atriz Por eso es que no casemos lomo Pollo desenganchado La primera te dije, shh, callado A ti no te digo shh El silencio en la sabiduría me ha dado Me ha dado, me ha dado Pero esa mierda tu no la conservas Yo por en la calle andar callado Me pude quedar con esa perla Nunca la he cambiado A veces las cosas se observan El que siempre esta callado Fue de ver a los leones de la selva Los leones de la selva que bella En la selva se ven las estrellas Tu tienes la perla de Chicón dentro de tu cuerpo Y yo la perla negra dentro de la botella Boom! Siempre la reviento, comento Ellos sus suenan Ellos son venezolanos Ellos son chamos pa' Venezuela El que tengo que caer en la pena Tienes la perla negra ya escondida dentro de esa botella Yo soy Jack Sparrow sigue ferla Segunda y me junto con ella Y me voy del infierno Luego volteo el sol y esto me despierto Y es el día que veo todo verde Luego de la verde te no me acuerdo Yo no me acuerdo Dice Tawamaru Tu no entiendes mi hermano Por eso Tawamaru Como eres Inuyasha Te meto el huevo Yo soy Seishomaru Donde esta tu fiera de Chicón Que esta fragmentada Donde esta la flecha Que te estaba en tu pecho clavada Pecho cavada Oye porque te arrebatas Seishomaru no te arrebatas Yo soy Inuyasha Con el colmillo de mi viejo Te deje con tres patas Ey yo Ey yo No te olvides de si todo el suelo Ey yo No van a te atropello Y te voy a tatuar un pene en el cuello Niño raca Ganándole anime Juro que me desquicio Yo no soy Inuyasha Pero te quito las muelas El día del juicio Llego con una espada Porque luego de eso Se pierde la boca Si Yo no soy Inuyasha Y luego que te quite el diente Te dejo inquirir El diente no se perdona Tu vida en el momento se abandona Yo también quiero moler tu molar Hasta encontrar la corona Perdona La suba que la bajé cuando Cuando la estás encontrando Tiene un colmillo Yo soy más que yo Por eso es que siempre la estoy debajando ¡Bien! Jurado Un paso para ti Todo rico Jurado Paso uno solamente en tres Dos Uno Yo creo que es el JR Dos Replica entre todos No, Replica entre todos Hay Gili dos No quiero que lo pido pero hazlo 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 No seas una perra No seas un fiasco No voy a pedirlo pero hazlo 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 Dos Uno Tiempo Así Como tu quieres rapear No entiende así contra mi Que lo que haces niño Tu no entiendes que de frente solo eres un wannabe Si El trap para ti Sería el nirutsu para Roli Porque por mas que lo intentes no eres paciente Tu nunca vengas a la también Si Y en el ruto paso Y en el ruto paso Y en el medio se hablo Para que me quede te hablas así Si se lo diseño yo Lo saben todo Que este por mi Fue el que creció Te enseñen el flow Te enseñen los compases Te enseñen por like Entonces soy Dios Soy yo, soy yo, soy yo ¿Qué te pasa? Hablas de Rion League No mueves a la mata Porque te rompen la pierna en terraza Ni siquiera la abren la puerta de tu casa ¿Cómo vas a abrir la tercera puerta? Oye si te bajo y me arrebato Yo tengo esos gatos Que te dejan mas flaquitos Que el puto Nagato Si Me enseñó mucho Es verdad Eso es así Me enseñaste todo lo que sabes Mano todo lo que yo aprendí Estuve en lugares diferentes Rapeando en todos lados por ahí Hice mas de lo que tu supiste enseñarme Y lo aprendí todo por mi Y en todos los lugares que tu viste por ahí Te llevaba de la mano Todos los gatos que tu tienes Pasa que yo soy sinchano Y tengo hambre también Porque hoy día yo soy venezolano Oye rollito cuidado Que yo soy Gary Te aplato con esta mano Oye sabes que no da pena El kirrima no suena Mira lo dejo el negro con papa rellena Así cuando hago entierro de arena Oye no tape en la consola Soy su cacu el demonio de una cola Yo no te dejo piola Si a hombre te voy a dejar en bola Te mola y esa es experta No entiende que ya esta resuelta Oye guy Por ser guy te voy a cerrar las nueve puertas Súbala, súbala y grita la que esa es experta No importa Estas en ciudad de rueda Tu vida ahora eres una mierda Nosotros no pedimos gritos Nosotros lo ganamos Si Son dos calles costa madara Con su salud y su sano Ustedes me lo piden Y si quieren después de eso hablamos Que es la cuarta guerra Que los negros la ganamos Los negros no la ganamos Eso no es cierto En el epicentro Tú eres un demonio que nos revivieron ¿Sabes por qué? Porque tienes un hombre adentro ¡Oh, shit! Puede ser Este cambio hermano Por lo que se quiere Dime de buen ¿Qué prefiere? Naruto A Sakura prefiere TIEMPO Se acabó Se acabó Tiempo 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 No, bravo Ya no hay réplica Ya no hay réplica No hay réplica papi, está claro Yo tampoco, mano Pero no sabemos Es obvio No hay réplica Solo pasa uno en tres Dos Uno No hay réplica No hay réplica No hay réplica No hay réplica ¡Fantástico! Esto lo damos en tres Dos Uno Tiempo Señor hermano, ya te entiendo Tampoco que era Guadalos en el primeros Porque realmente Anime Yo no lo quiero Lo que he visto Porque es de queso Que están hablando Todos los coseros Yo no había terminado Como dice la Biblia Los últimos serán primeros Serán primeros Para ser sinceros Pero más suena de ellos Yo no le rapeo a ellos Prefiero hablar de anime Antes de rompearme entre ellos ¿Qué hermano? ¿Qué te pasó? Oye, ese logro no me destaca Yo te improviso con lo que quieras Tú no respuestas No me destacas Yo no creo en la Biblia Porque me parece que todo es ilógico Dice maldito el hombre Que amé al otro hombre Después dice ama al prójimo Estupidez Es una mierda No tiene que ver Pero yo soy una persona consciente Mi Dios, yo mismo creé Mi Dios, yo mismo creé Estás crazy Yo rapeo Gammacy Me vinieron una taca Si tengo una valleta Y me dicen Val Belsi Y ando buscando a Drácula Dentro de su castillo Simplemente comer en el espejo Y pisar una parte Miento sencillo En el estilo de gano jodido Van Helsing me dice mi amigo Yo también soy Van Helsing Bien jodido Van Helsing no es una persona Es un apellido Que no Que no De su ritmo no remedie Que sabía que los chamitos No tienen Netflix Mi caucita no lo hizo la serie Vampiro Es esa perra Por eso tu fuiste en guerra No te creas vampiro Por hacerle sexo oral a tu placa Con las reglas Muy vampiro Por eso Las cosas se cambian y se entierran Porque no importa Si ponen la bandera blanca Que guerra es guerra Es un apellido Me dicen gay Ok La diferencia Que es que es un mito Como igualito Que es para que estés La diferencia No te lo he contado No lo he conocido Es un hombre armado Que no tiene alma Pero tu esta poseido Tu esta poseido Oye que estas hablando Tu estas loco No conozco de verdad Dime que vas a hablar Yo te vengo A alucinar Tu me aburres Siempre en el momento Y si quieres tu puedes pasar Ya que me aburrí Hace rato Dejo mi arrebato Ahora que installen gente compañero Porque no es primero Tienes los puntos míos El flow de R4 El chambeo de Yero Una parte de todos Y todos a ti se unieron Pero ni aun teniendo una parte de todos Podemos decir que eres buen rapero ¡Bien! ¡Claro! 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 ¡Volkan y optimo! ¡Optimo! 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 Jurado Tiene derecho Ya no tiene retoros Esta vez Estúpido Jurado En 3, 2, 1 ¡Claro! ¡Bien! ¡Super! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!